...Ronaldo, antes que termine la primera parte, Cristiano Rodríguez que gana el Red Madrid. Cosa ha sido contra el Tepic, el Santiago Bernabéu, apareció Cristiano de cabeza. No había tenido mucho, solamente Cristiano Rodríguez, la barrera, un sorprendente del paro, un saco de arquero, sin embargo, si lo dejan solo, dentro del área, y si es la área chica, eso puede ser fundamental. Cristiano Ronaldo, no se río, pero está contento.